¡Ojo! Miraré en el día, man Pero no las cogé, wey No las cogé, no las cogé Bueno, pero si vienen de patas, se supone que tenía que venir la rodada de allá, no? Si Y no se ve rodada, wey No, esto voy a ir a andar perdidos en caso de la verga Está chingón, ah?